En segunditos vamos a comer delicioso, pero mientras tanto los invito para que en PharmaTodo seguimos con grandes descuentos este 2014. Aprovecha este 18, 19 y 20 de enero el 60% de descuento en la segunda unidad de todos los productos de cuidado capilar, jabón de tocador, de sobrantes y cuidado oral. No dejes pasar esta oportunidad que PharmaTodo tiene para ti. PharmaTodo, la tienda que te cuida. 9 y 38 de la mañana y llegó tu lista, la forma más fácil de regresar a clases con tu éxito. Cuando ven y dejemos una copia de tu lista escolar, nosotros buscaremos tus útiles escolares y listo. Solo tienes que recogerlos o decirnos a dónde te los enviamos. Y lo mejor es que puedes usar cualquier medio de pago. Feria Escolar Éxito, con todo el ahorro para tu lista. Éxito para todos todos. Y hablando de dietas, es muy difícil controlar la ansiedad y por eso Carolina de Marketing Interline nos va a enseñar cómo podemos controlar la ansiedad cuando estamos haciendo dieta. 2014 con el pie derecho. Autogrande tiene para sus clientes el Seed Sedán 2 millones más barato. Lleva tu Spark GT y empieza a pagarlo en julio. Una captiva desde 59 millones 990 mil pesos. Y te regalamos matrícula, SOAT y bono de mantenimiento por 500 mil pesos. En la avenida Caracas, número 1132 Sur al PBX 596-500. 5 News Rows. ¿Qué mejor que empezar este año estrenando y, por qué no, estrenando celular? Rodrigo, bienvenido a Bravici. Muy buenos días y claro que sí es la mejor recomendación, estrenar un espectacular celular, pero no cualquier celular, un smartphone de última tecnología. Y este fin de año nos dejó con problemas de peso, con gorditos y por esa razón María Alejandra hoy nos trae muy buenas recomendaciones acá, Bravici. María Alejandra, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Así es, hoy les traigo la mejor recomendación para adelgazar el abdomen porque yo sé que uno de los propósitos de este nuevo año con seguridad es que se nos vayan esos gorditos, rollitos, bananitos que no nos deja vestirnos como tanto nos gusta. Y tenemos promociones para todos esos televidentes que están en la casa arrunchaditos. Claro, como siempre las mejores promociones para que empiecen a marcar ahora mismo al 606-19-19. Excelente recomendación para todos nuestros televidentes. María Alejandra y yo los invitamos para que sigan súper pegados a Bravísimo, que está buenísimo.